El gobierno de México dispersó a miles de migrantes que acampaban junto al río Suchiate en la frontera con Guatemala, tras el inicio del periodo presidencial de Claudia Sheinbaum y las nuevas reglas de Estados Unidos que permiten solicitar asilo desde el límite sur de México. Los espacios donde se alojaban los migrantes ahora aparecen vacíos tras el corredor emergente de movilidad que instauró la administración del país centroamericano para movilizar al límite con Estados Unidos a quienes tengan una cita de asilo con la aplicación CBP-1. Las autoridades fronterizas de Tapachula, la principal ciudad de la frontera sur de México, señalan que han atendido a 4.426 personas y han emitido un total de 3.965 formas migratorias múltiples por razones humanitarias. Algunos migrantes mantienen la esperanza que se anuncia una nueva política migratoria entre México y Estados Unidos para dar orden a su situación. Es el caso de Dani, un venezolano que cruzó el río Suchiate y avanzó hasta Tapachula donde vende tarjetas SIM de telefonía móvil para encontrar algún sustento. La detención diaria de migrantes en la frontera de Estados Unidos con México ha caído un 66% de diciembre a septiembre, según el gobierno mexicano. Pero la migración irregular se elevó a un 193% interanual en la primera mitad del año hasta superar las 712.000 personas.